Necesitado Un cuento señor Ayúdame hoy, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy esta Dios Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Y mucha maldad Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Sí lirmi Amán 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 Amán